¡Suscríbete al canal! 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 a una de estas sectas todavía, así que pues bueno estoy pensando cuál hacerla, no me quiero apresurar a hacer nada porque pues bueno quiero esperar hasta que realmente llegue el juego que es el 15 de septiembre y que ya estamos a días, así que pues bueno estoy esperando a realmente empezar a hacer este desmadre ahorita estoy como quien dice tentando las aguas y pues bueno también quiero aprender, quiero ver bien qué pedo con este desmadre, nada más a lo pendejo y hacerlo no, entonces así que pues bueno yo creo que la órbita muerta para mí va a ser lo primero que voy a hacer y pues bueno también quiero esperarme por lo mismo que quiero las nuevas armas que tienen que dan a ofrecer, así que pues bueno vamos a esperar y pues bueno aquí llegamos al bar a chinga y aquí es donde están estos gestos supuestamente los nuevos que va uno a obtener, yo ordené la edición especial al que viene con una pinche moneda extraña y pues bueno por el momento tengo que ir a GameStop hasta que me lo den, así que hasta que yo reciba el juego voy a obtener los gestos pero los que ya preordenaron en Playstation y en Xbox yo creo que ya lo pueden ver así que pues bueno vamos a esperar, ese es el cambio, ahí van a estar todos sus gestos y pues está chido así que pues bueno vamos a ver ahora, creo que tenía unos contratos en los cuales se tenían que completar pues bueno la cáscara, aquí los espectros ya vamos a tener espacio, la Galarcon que en paz descanse 670 de ataque y se los digo por experiencia propia, si ya bajaron los lobos, ya no persiguen a los enemigos simplemente se dispersan y pues si te llegan a tocar los enemigos los matan pero si no, no, así que este es el cambio, la mentira de Fallwinter tanto que me costó trabajo y que ya le dieron en su madre pero pues bueno por el momento sirve este es un halcón de luna que lo tenía vacío, tengo 3 pero pues bueno este no, pero ya está completo nada más es de completarlo ahí con la armadura y tal, esa mamada y pues bueno cambiaron los iconos de vacío y del sun así que pues bueno, es lo que estoy viendo aquí, que pedo algunas cosas se me completaron, esta se la compré al Shure porque pues bueno, tenía mucho mejores estados, así que pues por eso ya lo tenía así que pues bueno aquí viendo el menú de nuestro personaje como pueden ver, ahora si ya tenemos más espacio para los contratos y pues bueno aquí estoy tratando de ver a la gente y mis amigos a ver si ya son nivel 35 o quedan buena mamada pero pues no, todavía no hay nadie en la torre tampoco ese nuevo emblema que me gustó es de las Urus, esa así que cuando lo preordenan o pues bueno cuando llegue el GameStop por ejemplo yo que lo tengo, a mi me gustan los juegos físicos así que yo tengo que tener el CD en la mano para eso y pues bueno el de Cefradar superior, yo ya tenía ese contrato así que pues bueno, me cayó al hilo porque no lo había completado pero con esta nueva versión se quedó chingón así que ya nada más es cuestión de irlo a agarrar a la recife y pues bueno aquí como podemos ver el depósito, la bóveda y el fusil de la desconocida se convirtió, si se convirtió en leyenda y pues bueno para subirle de, ahora es que para subirle de huevos aumenta el valor del ataque de esta arma hasta el máximo disponible en el primer año tenemos que buscar distintivos de leyenda así que pues bueno eso está chingón, a fin de cuentas este va a estar chingón para mi que en un futuro se va a convertir en ese tal pinche y codiciado como se llamaba, Fate of All Fools, no sé como se diga en español pero pues bueno y como les digo también tenía otro Torn que no había completado pero pues bueno al final de cuentas con este NERF que hicieron pues ya valió pepino y pues bueno aquí el depósito se duplicó conforme uno aumentando cosas pues chale y pues vamos a ver que cambios hay aquí ahora sí que en el área de los, miren aquí se movió Edis Morn la metieron adentro yo creo porque afuera llovía y se mojaba y pues bueno aquí está Edis Morn no hay, no ahorita hasta el momento no hay nuevos contratos que hacer con ella pero pues bueno me imagino que en el futuro lógicamente va a haber así que pues bueno ahora vamos a ver ando buscando a los pinches iPhones grandotes y pues bueno vamos a ver Alarcite 9940 y pues bueno vamos a ver que tiene pues casi tiene todo lo mismo el doctor como chinga y pues bueno ya llegamos aquí así que planos de armas excepcionales aquí uno puede ver todo lo que uno tiene o tuvo en el primer año así que planos de armas excepcionales año 2 como ustedes pueden ver la Monte Carlo ah como chingan por teléfono espérenme tantito pues chale carnal les disculpen ya ven uno que es una persona muy importante mis huevos no pero chale se pasa aquí tratando de hacer algo bueno y luego luego a molestar pues bueno como les estaba diciendo estos son los planos excepcionales del año 2 de Destiny pues bueno estas son las armas que supuestamente podemos obtener ahorita casi mismo saliendo del juego y pues bueno ustedes vieron la verdad y el señor del trueno así como pues bueno también la colección del año 2 como ustedes pueden ver aquí están todas las ahora sí que las que obtuvimos y pues bueno creo que ya tengo yo todas no creo que me falte ni una si ustedes piensan que me falta una díganme saber cual es la que me falta pero apenas precisamente en la raid en el matando al crota me dieron la esencia de crota y pues bueno pude sacar la ¿cómo se llama? Nercocasm y pues bueno ya estuvo chido y pues bueno aquí hay varias cosas para mi Warlock el cual pues bueno chale va a estar chido Riz y pues bueno aquí supuestamente tengo que ir con Nicora Rey para aceptar esta nueva pues ahora sí que esta nueva leyenda esta nueva misión si se puede decirlo así o esta nueva parte de la historia el cual pues no lo voy a hacer todavía porque pues bueno ahorita ando aquí de metiche y viendo que pedo estoy tanteándole a la agua y pues bueno hay varias cosas que hay que pasar a hacer pero pues también ahorita me las quiero llevar relax y pues bueno como les dije estuve esperando 5 horas para que se bajara esta madre y pues bueno ya era tarde y tenía yo que pues ir al trabajo entonces pues bueno ahora venimos a la parte norte aquí a ver a esta madre de los emblemas y lo mismo también nos va a enseñar que emblemas tenemos que emblemas hemos obtenido así que pues bueno los emblemas que tengo yo en la bóveda y tal vez en mi en lo que traigo puesto ahorita como el hechicero se van a hacer notar aquí y esto nos va a dar mucho espacio en la bóveda nos va a dar espacio también en lo general y pues bueno aquí vamos a ver que es lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que hacer para agarrar estas cosas y pues bueno eso va a estar muy chido como ven ustedes aquí mira nomás esto recompensa por victoria insuperable en las pruebas de oscilos o sea no ya estuvo que no voy a tener esta madre no soy tan bueno como para llegar al faro y mucho menos para tener ese emblema pero pues bueno ahora sí que la esperanza muera al último a lo mejor un día de estos me encuentro a alguien que esté durmiendo y nos deje pasar hasta el faro así que pues bueno pero está muy chingón ese emblema así que pues bueno y como ustedes pueden ver aquí a través del tiempo pues tenemos todos los emblemas y todo lo que se tiene que hacer así que pues bueno así como los shaders también estos shaders pues uno igual lo que uno ha coleccionado durante todo el juego más aparte los que uno no tiene y qué es lo que pueden hacer lo chistoso de los shaders ahora es de que también no importa lo exótico también va a cambiar de color respectivamente al shader que traiga uno puesto y pues bueno eso está eso sí que está chido ¿no? porque pues bueno algo de diferencia a diferenciarnos de los demás hechiceros y de los demás guardianes como ven aquí ustedes cambió el casco de color ya no es de un solo y pues bueno cambia lógicamente dependiendo el shader que uno traiga puesto y como les digo aquí trae todo lo que uno necesita hacer como ejemplo de recompensa aquí solo puedes tener una bueno si quieres ya lo tengo a ver pues aquí hay varios pero también están los de la raid así que pues Eva Levante también está vendiendo algunos me imagino que va a vender igual más así que pues bueno hay que estar al tanto esta señora se ve media cansada hasta hueva me dio y mármol azul pues bueno este se ve más bien verde verde blanco y azul así que pues bueno ese es todo el pedo carnales y pues bueno vamos a ver al orador este cabrón me sigue dando me sigue dando muy mala espina y pues bueno este cabrón supuestamente ahora vende ghost vende este espectro si pues bueno no sé estos espectros de donde sean pero estos también van a beneficiarte así como la disciplina y todo eso va a tener que ver mucho con tu fuerza y tu intelecto para todas estas madres y todos tienen sus perks pues puedes encontrar este más a ver si que la plantita de la tierra y cosas así que va a tener su propio y exclusivo tipo de manejo así que pues bueno carnales aquí está también la nueva monarquía que es una de mis es la facción favorita mía y pues bueno como les digo no voy a hacerlo ahorita quiero esperar a que tenga todo nuevo y pues bueno aquí están los donativos de motas de luz y todo esto para pues bueno agarrar extra expi así que pues bueno es un buen tiempo para estar en destiny otra vez ya que trae todo esto nuevo todo esto fresco como si fuera la primera vez que empezamos a agarrar este juego el cual hasta el momento llevo conocidos muy buenos muchos muy buenos amigos he hecho buenas amistades con varios también conocer así a muchos trolls por ahí así que pues bueno gente que siempre anda chingando la madre pero pues bueno como les digo he hecho buenas amistades he conocido nuevas personas y pues bueno espero verlos el 15 de septiembre en destiny y pues bueno vamos a esperar al padre del hijo y no sé como es al hijo del padre sepa la ver y pues bueno dice que viene por nosotros así que uy que miedo así que pues bueno vamos a darle a la madre y pues pues ni pedo no así que ya saben denle un like denle dos compartan el video y pues bueno nos vemos en destiny carnales su amigo Pachuco se despide hasta la próxima bye